La Municipalidad de Pérez Celedón está a la espera que el proyecto de ley 22.403 salga publicado en la Gaceta para comenzar con el trámite correspondiente de las escrituras a las familias que han esperado por esto durante años. Este proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Asamblea Legislativa, permitirá resolver temas de titulación de tierras para familias de la comunidad de Arizona en Pérez Celedón. Este proyecto autorizaría a la Municipalidad a donar terrenos segregados a personas físicas que actualmente ocupan los terrenos, permitiendo que las familias puedan optar por un bono de vivienda o realizar mejoras en sus hogares para tener una digna calidad de vida. Muy contentos, muy felices de que un compromiso de más de 20 años lo podamos materializar ya esta semana, a inicios de esta semana, pues ya se vota en segundo debate, ya tenemos ley de la República para accionar lo que corresponde a eso. Lo que corresponde ahora en adelante es que el señor Presidente de la República, pues haga la publicación en Gaceta de Vida, la firma de la parte ejecutiva y a partir de ahí, pues ya inicia la acción de la ley, que lo que conlleva es hacer todo el legajo de documentación para poder ir a la notaría del Estado y hacer ya los escriturados respectivos a cada una de las familias del proyecto de vivienda de Arizona. Lo importante es que ese proceso ya se hizo, ¿verdad? Se hicieron los estudios, se tienen a las familias. Así es, así es. El proyecto de ley va con puntos y comas en cuanto a los beneficiarios puntuales, ¿verdad? Beneficiarios de hace más de 20 años del origen del proyecto en aquel momento. Y que, bueno, gracias a Dios, pues en esta primera parte de lo que es la Asamblea Legislativa, pues ya se logra votar en primero y segundo debate en un corto tiempo este proyecto. La intención es que una vez publicado se pueda realizar el trámite correspondiente en la notaría del Estado. Ya los legajos de documentación para preparar lo que es el expediente que va a la notaría del Estado, que va íntegro, ¿verdad? Todos los beneficiarios. Entonces, ya esa documentación, pues al igual que se fue a nivel del proyecto de ley, que es una calca de lo que en su momento, pues, presentaríamos ante la notaría del Estado, ya está preparado, o sea, estaríamos nada más esperando lo que es la publicación en Gaceta de la ley respectiva. Este inmueble en Arizona fue adquirido por la Municipalidad de Pérez Celedón en el año 1998 para donarlo a familias en estado social vulnerable. Ya se cuentan con los estudios social y económico que sirve de base y justifica la adjudicación de los terrenos. que se ubican en este proyecto de notificación a personas en riesgo social. El estudio fue realizado durante los meses de agosto de 2020 y enero de 2021, el cual consta de un total de 60 estudios socioeconómicos que consideraron la base de beneficiarios que poseía el Consejo Municipal de Pérez Celedón, a las cuales se les acreditó la condición de posibles personas beneficiarias del proyecto Arizona, los cuales en el transcurso de los años han estado dentro de este proyecto, o sea, que se han incorporado por diferentes situaciones, que tuvieran alguna u otra relación con algún beneficiario, hija, pareja o familiar, o incluso se encuentra actualmente viviendo en el proyecto. El objetivo de adjudicar las ya citadas segregaciones lo plasma la Municipalidad mediante un acuerdo tomado en la sesión del Consejo del 2 de febrero de 2021.